En mi país está mi pueblo, debió crecer y junto a él forjé mi sueño. Me dio su amor y bajo el sol alcé mi vuelo, y hoy quiero volver a ti, mi pueblo. Pero no me culpes pueblo querido, aunque estés bien lejos estoy contigo, con mi familia, con mis amigos, pueblo mío, pueblo mío. Pero no me culpes pueblo querido, si me he marchado no lo he querido, me empuja la vida, me empuja el destino, pueblo mío, pueblo mío. En un rincón de mi país está mi pueblo, de leche y miel, de gente fiel, y de veleros. Dormido al mar parece soñar mi pequeño pueblo, y hoy quiero volver a ti, mi pueblo. Pero no me culpes pueblo querido, aunque estés bien lejos estoy contigo, con mi familia, con mis amigos, pueblo mío.